En ocasión de encontrarse todo el Comité Olímpico en una actividad internacional, tanto con los Juegos Dominicos Haitianos, y en ocasión de la llegada a nuestro país, una gran atleta campeona por demás, donde revalidó su título en el Comité Olímpico, que el Comité Olímpico ha decidido en el día de hoy recibir de manera oficial a su atleta Aumí Guerra, quien ha revalidado su título de campeona de boliche en esta Copa del Mundo, celebrada en Johannesburg, África, y que para el Comité Olímpico es de gran honor, de gran satisfacción que sus atletas sigan brillando, representando a nuestra nación, representando nuestra bandera. La labor que ha venido desarrollando Aumí Guerra es más que suficiente para nosotros sentirnos orgullosos de ella como atleta, de su familia que le da su soporte, de su federación, de sus entrenadores, porque cuando sale y representa al país, sabe poner su nombre y sabe elevar con toda dignidad posible el nombre del deporte dominicano. De manera que en esta ocasión, y por segundo año consecutivo, revalidar este título en una Copa del Mundo, con la participación de atletas de tan extraordinario nivel, nos llena de mucha satisfacción y hemos querido aquí compartir este momento de manera oficial con Aumí, en nombre de todo el Comité Olímpico, darle la mejor de las felicitaciones por este gran logro a su carrera y al deporte dominicano. Enhorabuena y bienvenido. Nos sentimos muy contentos y muy felices de esta gran logro. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes a todos. Le agradezco mucho al señor Prisín Mejí el reconocimiento. Para mí el mayor placer siempre es representar a mi país y a mí misma de la mejor forma posible y ponerme en una posición donde se pueden hacer grandes cosas. Y yo creo que eso lo logramos en esta ocasión y lo logramos con creces, porque se establecieron récords mundiales allá y se establecieron con República Dominicana. Y eso, como decimos los dominicanos, no es cachorro. O sea que le agradezco el mejor reconocimiento y espero que esto sea prueba de que en este país hay mucho talento para los jugadores de bowling y que necesitamos una mejor condición para seguir compitiendo y poniendo en alto el nombre de nuestro país. Las dos copas, que se las ganó ahí y hacemos aquí las fotos oficiales que se vean. ¿Está bien así, Ramón? Sí, cómo no. Y ya usted cita a los dos compañeros ahí.